meizu quiere usar harmony always se rumorea que meizu lanzará el teléfono móvil de código abierto harmony always según un informe reciente de china security journal un bloguero dio la noticia de que meizu tiene planes de desarrollar teléfonos móviles basados en open harmony y se dará a conocer tan pronto como el próximo año como el primer teléfono móvil de la serie no huawei equipado con el sistema operativo harmony always una fuente de meizu respondió diciendo no he recibido noticias relevantes y no comentaré harmony always lanzado por huawei es un sistema operativo distribuido para todos los escenarios su versión de código abierto se llama open harmony anteriormente open harmony lanzó la versión 3.1 y algunos fabricantes implementaron funciones básicas de teléfonos móviles basados en la versión 3.1 lts el 29 de junio el bloguero arroba chan chan digital shun dio la noticia también hay planes para teléfonos móviles con sistema harmony always que no sean de huawei y un antiguo fabricante conocido también tendrá productos si todo sale bien el fabricante no se especifica es fácil recordar que meizu había demostrado su interés el bloguero también divulgó que hay una gama de teléfonos probando open harmony de una nueva línea específica de meizu que se lanzarían con huawei mobile service el próximo año esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto